¿Dónde está? Ni idea ¿Qué ha perdido? Ah, ahí está, en la roca ¡Ay, me he tocado detrás de las escenas! No sé dónde ese coño se metió Yo, man, aún tengo que moverme, tío Estoy al filo del mañana Tengo un pie por fuera, tengo un pie por fuera, tío Y yo tengo los artículos, tío Y tanto mira la cámara ¡Suscríbete! ¡Aahí, vamos a ver! Sí, ya está, vamos a ver No sé qué Más allá, sí, qué Tío ¡Cuál es un pie por fuera! ¿Eh? Gracias por ver el video ¡Claro que nos ven! Parece que pasan de nuestro culo Antes he pillado uno posándose tío No sé dónde coño se ha posado O hubo perdido vista No sé si sigue ahí o no